Llega el club erótico. Contextos de Emiliano Mili. No, 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 no. Yo no escribí esto. La lectura en la voz de Noelia Custodio. Sí. El cuento titulado... El experimento. El invento que comenzó todo. Bueno. Estoy, voy. Yendo, voy. Bueno. Mi historia comienza un miércoles de primavera. Cuando visité el famoso laboratorio de investigación biológica y experimentación con unos compañeros de la universidad. Creo que queda en la plaza José y esto. Soy Daniel Connolly. Nolly. Un joven de 21 años, re choncho y feucho. Ay, yo. Y con una pilcha muy fea y chiquita. Una pichila. Ah, pilcha. Yo dije... Ah, se viste con ropa más chica, pensé yo. Una pichila muy fea y chiquita. Pichila, perdón. Ay, pichila. Qué feo que es eso. Aparte se describe así. Bueno, hay gente que dice pichila también. No, es horrible. Sí. Bueno, con un tapalín. Ah, muy fea y chiquita. O sea, no solo es chiquito, sino que también es feo. O sea, que tiene un ojo. Tiene una uña. ¿Te puedo pedir una...? Sí. ¿Le podés decir en vez de tapalín hoy? Hoy nada más. Sí. Ulises. Ay, Ulises. Con un Ulises muy feo y chiquito. No me llevaba bien prácticamente con nadie. Y sí, porque ¿quién quiere ser amigo de un pija fea? Y sí. Y eso había empeorado drásticamente desde el día en que mis compañeros me pillaron haciéndome una paja furiosa escondidas en el baño de la uni. Y quizás es por eso que nadie te quiere hablar. Debe ser eso. Porque te estás pajeando en lugares que no te tenés que pajear. Pajearme, dice acá. Pajearme muchas veces a diario se había convertido en una costumbre. Los tipos me veían como un fantoche y las tipas como un cara de asco. Y sí, boludo. Y ahora debía mezclarme con ellos en esta visita. Ey, pajero. Dejá de mirarle el culo a la chica que nos conocemos. O sea, pero que la universidad de repente es un lugar de bullying. Me encanta. Mi agresor era Eric Holmes. Qué rara que está la uva, boludo. El capullo alfa de la clase que se metía conmigo cada vez que podía. Las chicas se apartaban de mí y cuchichaban a mi alrededor apuntándome con el dedo. Era humillante y excitante a la vez. Ese color de peli porno que tenemos encima de los ochentas es tremendo. Necesitaba hacerme una paja más tarde con el grupo. No, no, no. ¿Cómo? Necesitaba hacerme otra paja. No, se me mezclaron dos renglones. Necesitaba hacerme otra paja. Decidí perderme por el complejo por mi cuenta. Ya me reuniría más tarde con el grupo. Ahí está, ahí se me había mezclado. Tras 20 minutos andando distraído me paré a mirar una puerta que me llamó la atención. Era de un metal azulado. De esta se abrió y salió un científico muy musculoso. Su culo turgente se marcaba en el pantalón y su bulto era imposible de olvidar. El científico sexy parecía tener prisa. Me encanta el científico sexy. Sin darse cuenta, dejó la puerta abierta de metal y yo me escabullí adentro. O sea que he ido a parar en un enorme almacén de potingues. Y mierdas biológicas. Dije sorprendido. Cosas científicas. Empecé a explorarlo. Se pone raro esto. Ojo porque es un virus zombie. Empecé a explorarlo y a leer algunas etiquetas. Comino. De repente me llamó la atención un tubo de ensayo lleno de una sustancia azul. No. Gloridato de cocaína. Cuando lo cogí para verlo mejor. No, sí, es que es español esto. Cuando lo cogí para verlo mejor me resbalé. Pues soy muy torpe. Qué pelotudo. Y me di con la cabeza contra el borde de la mesa. Ay, guarda, guarda. El lado, no, perdón. El lodo espeso de color azul me empapó. Y grité de agonía en cuanto este empezó a consumirme. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté noté mi ropa caída justo al lado. Estaba completamente en shock. Y me di cuenta, horrorizado, de que me había convertido en una especie de lodo parecido al tubo de ensayo. Al del tubo de ensayo. Definitivamente era una especie de moco azul. Se convierte en un moco azul. Flaver. Eso, eso. Pero verde era, Flaver. Este es azul. Este es pro vida. En medio de mis lamentos, escuché la puerta al abrirse y por ella entró una científica joven vestida con una blusa negra, con un grosero escote. Me encanta que es una sustancia azul y se pone a ver las tetas de la mina. Las tetas se ven un que uno hace a cualquier otro. Yo perdí mi materia directamente. Uy, pero mirá que tetota. Pero mirá que teta. Esta mina, que de puta. Además de pito chico pelotudo. Además de pito chico pelotudo. Así tiene que llamar. Dice que abajo de su bata blanca, que usaba desabrochada. Parece que no tenía... Un poco corpiño. Tal vez podía ocultarme encima de la científica sexy para salir de ahí. Pero qué pajera, qué es esta masa. ¿Qué es esto? Dijo la científica hot cuando se agachó y agarró mis pantalones y mis grotescos calzones. Pero boludo. Hay cosas que se pueden cambiar en un día. Yo te digo. Pero comprate un calzoncillo un poco mejor. Siento que comí la trufa de Noelia escuchando esta historia. Es como demasiado... Me subí a ella silenciosamente. Sí, dale. No, no, por favor, por favor. No, no, no. Digo que todavía no empezó lo raro. Ah, todavía no empezó lo raro. Perfecto. Me quedo más tranquila. Dice que... Antes de buscar una obertura para entrar. En ella. Obertura. En ella. Sí, sí. Ella soltó un grito. Así que salté a la desesperada y acabé entrando en ella en medio de un borboteo. ¿Qué? Sentí como me deslizaba por su garganta. ¿Qué está pasando? Pensé alarmado. Bajé la mirada y contemplé dos tetas generosas que sobresalían de mi torso. Se convirtió en esa. Cubierto por la blusa negra. Se convirtió en esa. Los palpé fascinado. Claro. Ay, tengo tetas. Tengo tetas. Mirá la vuelta que hizo este chabón que escribió para tener tetas. Claro. No me jodas. Ja, ja. La he poseído. Y la mina es muerta adentro. Tengo tetas. Está preocupada en esa parte. Estoy adentro de su cuerpo. Procedí a desabrocharme los botones para tener una mejor perspectiva, pero me detuve en seco. Tenía que buscar un sitio más privado. Y sí se dio cuenta, boludo. Menos mal. Ahora he de encontrar un lavabo. Un lavabo. Abrí la puerta. Era excitadísima. A ver, me encanta porque ella cambió de género. Y la cerré de una patada mientras me ponía en pelotas. Necesitaba un espejo urgentemente. Estoy a esqueda pero intrigada, dice alguien en el hecho de nada. Sí, me cerré. Me detuve frente al cristal. Sara era muy guapa. ¿Cómo sabe el hombre? No del nivel de una modelo. Bueno, pero y ese gordo boludo también. Qué hijo de puta. Ya que quizás tenía la nariz algo grande. Yo lo puedo creer. Pero para mí, que las chicas me evitaban a mí y a mi horrible polla como la peste era increíble. Qué hijo de puta. Me di cuenta. Sí, este chabón, es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Me di cuenta de que tenía los pezones duros y pinchudos. Bueno, pero pará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo pinchudo? Tenía punta. ¿Qué onda? Es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Un di mi dedo encima del pezón izquierdo. ¿Cómo un di mi dedo? Este hombre no sabía tocar. Se pinchó. ¿Qué? Ay, qué dolor. Es como cuando el gato, el gato te pisa la teta que te hace así. Y di un gritito involuntario al sentir un cosquilleo. Como un pequeño calambre. Se parecía ligeramente a lo que sentía al tocarme la punta de mi espantoso Ulises. Muy bien, muy bien. Vamos a verlas directamente. Dejé caer la blusa y me sopecé ambas tetas bamboleantes. ¿Qué boleadoras eran? Casi sin darme cuenta había empezado a pellizcar mis pezones y a gemir. Era una sensación completamente celestial. Me lo imagino en el medio del pasillo del colegio. No me quiero imaginar la señora que está en el taxi ahora escuchando. Ay, ojalá que no haya nadie. Seguí jugando con mis tetas hasta que advertí una extraña humedad entre mis muslos. Incluso en el momento de desnudarme no me había hecho a la idea de que algo me faltaba entre las piernas. Sí, la verga fantosa que tenía. Vamos a ver el conejo de Sara. ¿El conejo? ¡No le digan conejo! ¡Qué impresión! Los teletubbies. Pará, ¿dónde? Dije que me desnudé por completo. Ahí está, y me desnudé por completo. Como le está siguiendo el tranco. Su, entre paréntesis, mi pequeño toneta rosada, pareció sonreírme desde el reflejo. ¿Qué hace? ¿Cómo está más treli? ¿Qué hace, maestro? ¿Cómo le va? Yo soy su nueva vagina. Es como la de Madonna. ¿Qué va a querer? ¿Cortado? ¿Un frappuccino braps? ¿Un braps? Bueno. Dice que está totalmente humo y ligeramente abierto. Coronado por una enorme mata de vello público. Público, vello público. Era público de la paisa de veía. Sí, vello público de color oscuro. Metí dos dedos, mucho, muy hondo. ¿Qué dijo el conejo? ¡Ah! Abrí la boca jadeando. ¡Ah! Así hizo. ¡Ah! ¡Ah! Hizo. Empecé a gemir con más fuerza, disfrutando de las oleadas de placer que inundaban mi cuerpo. Mis dedos se movían descontroladamente dentro de mi coñete. Así. Claro. Cada vez más rápido. Sacaba humo. Bueno, es raro este. Es raro. Tenía la mano en otro lado, me parece. Este no entiende nada de este tipo. Claro. Encima dice, dice, moví descontroladamente los dedos dentro de la... Me imagino este chabón con una mina como... Y la mina dice, ¿qué haces? ¿Qué bucas? ¿Por qué todos los dedos descontrolados adentro? ¿Qué se te perdió? ¿Qué buscaba? Caí hacia un lado y me encontré gimiendo en posición fetal con los ojos en blanco. Poseído. ¿Qué hay poseído? Directamente es una posición satánica. Cacheteó el conejo y... La mano de Milly. Sacando el mouse. ¡Oh! ¡Ah! Está tocando el ratón, no el conejo. Estoy siguiendo. ¡Ah! ¡Ah! Me temblaba todo. ¡Ah! Je, 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 je. Estoy diciendo tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí. Me había corrido por primera vez en el cuerpo de una mujer. Mira. Es mucho, mucho mejor, dice, recomienda. Mira. Que cuando era un hombre. De repente, noté cómo mi sustancia se separaba del cuerpo de Sara. ¡No! Y me vomité a mí mismo afuera. ¡No! Bárbara. Sara la debe haber pasado bárbara. Sara, pobrecita. Volví a ser el lodo azul. Asustado. Dejé... Sí, claro, vos asustado, hijo de puta. Y Sara tipo, what the fuck, boludo. ¿Podés pensar en los demás? ¿Podés pensar un poco en los demás, boludo, pija fea? Charco azul. Dejé el baño moviéndome como un charco azul. No sé cómo se mueve un charco azul, supongo, como cualquier color. Pasado un buen rato, escuché unos pasos y charlas que sonaban bastante a mi clase. Yo me tendré que quedar por aquí y estos señores me ayudarán a buscar a vuestro compañero. El resto, os veo mañana en clase. Eso lo decía el profesor. Sí. Probablemente se esté pajeando en algún laboratorio mientras lo buscan, dijo Eric Holmes. En clase de bullying. Claro. Sin pensarlo, un minuto sonreí para mis adentros mientras hice algo que siempre había querido hacer. meterme rápidamente en su hermoso ojete. ¡No! Y termina ahí, pero me hubiese gustado seguir y saber. Qué joven que me puso esto. Me puso un hijo. Es muy erótico. Sí, mal. Yo me imagino... Che, ¿hoy qué hiciste? No, estuve escuchando en la radio como un charco azul se bajaba. La mujer se bajó, se fue, se metió en el culo de que me hizo bullying. Sí, todo contra la voluntad de las dos personas, pero bien, bien. El charco azul lo bancaba. No, claro. Y pensá que hubo un cuento que dije que no da para poner. Sí, y pensá que el otro lo daba, ¿verdad? El otro dije re violación. Este por lo menos, lo sé, me dio un poquito más. Este por lo menos era una masa. Así pasaba el experimento, el charco azul en la escritura de Milly. No, 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 resumen. Resumen. Qué bueno, que tenés que escribir. Sí, yo creo que él escribe y ya es el boludo. Porque no puede ser que encuentre esto. Qué genial que escribió eso. Tuve que bajar el boludo porque estoy en el laburo. Estoy hirviendo. No entendía nada, el chabón. La secuela es en el recto de Sara, dice. No entendí nada. Parta de parte dos. No, yo les voy a explicar. La enfermedad del waffle azul, dice. Ay, no, chicos, no googleen eso. Así que, bueno, no sé. ¿Tiene segunda parte esto? ¿Chequeaste? No, no, pero va, va, puede haber. Va, puede haber.